Vale más perder un minuto que perder la vida en un segundo Nuestro amor se nos contagió de ese virus maligno que da profundo Aquel cariño que existió una vez se encuentra en coma Le han diagnosticado un cáncer sin pena, sin gloria No dejamos caer Inconsciente, alta fiebre, sin alivio Le dio neumonía a los besos, agoniza con deseos De amarte otra vez Y el sentimiento que sentías cuando eras solo mía Se ha infectado de hiel Amorcito enfermito, ya no creen en optimismo Se murió Es mejor seguir discutiendo que guardar silencio sin remedio Preferible la soledad, estar acompañado en sufrimiento Aquel cariño que existió una vez se encuentra en coma Le han diagnosticado un cáncer sin pena, sin gloria No dejamos caer Inconsciente, alta fiebre, sin alivio Le dio neumonía a los besos, agoniza con deseos De amarte otra vez Y el sentimiento que sentías cuando eras solo mía Se ha infectado de hiel Amorcito enfermito, ya no creen en optimismo Se murió ¡Oh, oh, oh! Su esta bien, doctorito Su esta bien Tú por ser celosa y dictadora En convulsión el alma llora Yo por insensible y egoísta Convertí el amor bonito en desliz Inconsciente, alta fiebre, sin alivio Le dio neumonía a los besos Agonista con deseos de amarte otra vez Y el sentimiento que sentías cuando eras solo mía Se ha infectado de hielo Ambos siguen enfermos, ya no creen en lo tímido Se murió Se murió Hoy que no estás en esta triste ciudad Es un infierno Hoy que no estás Las noches son más noches Y son más frías Hoy que te vas Por ese cielo azul Que es nuestro cielo Vieras como llora El alma mía Yo veo el mar Se abraza con la playa Noche tras noche Y en mi sufrir Y en mi sufrir Veo como las parejas También se abrazan Porque no vienes ¿Por qué no vienes? Y te diré lo mucho que te quiero Para que por mi culpa nunca sufras Ven para curarte mil heridas Amor Aquí me tienes Pagando por todos mis sufrimientos Más impotente y más triste que nunca Ven para que me perdones la vida Perdón Sabes Que mi vida la tengo en tus manos Que mi suerte la tengo en tus labios Vuelve porque yo te necesito Y tú eres mi destino Ven para que me perdones la vida Perdóname la vida Sentimiento 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 Vaya Tame Mamá Atardeció que una triste canción me trae recuerdos Anocheció mi alma en la oscuridad por ti suspira Amaneció y en nuestra habitación solo hay silencio Vieras como llora el alma mía Al escampar se ven los pagaritos besando el cielo Y aquí estoy yo que soy un loco más todos me miran Vuelve te pido porque mi pobre alma no resiste Dime que todo esto ha sido un sueño Quiero despertar de esta pesadilla Perdón Vuelve conmigo Perdón por tanto daño que te hice Que me castigue Dios si estoy mintiendo Otra oportunidad quiero en la vida Amor Vuelve porque yo te necesito Y tú eres mi destino Ven pa' que me perdones la vida Perdóname la vida Perdóname la vida Perdóname la vida Perdóname la vida Sentimiento, lorito Sentimiento Cada vez que yo llegué de madrugada Cada vez que tú por mí te desvelabas Cada lágrima en tu corazón Cada boca que besé y me da la tuya Cada historia que te dije que era absurda La maldigo hoy mi amor Me arrepiento una y mil veces por causarte este dolor Como hombre reconozco que fui malo y fue mi error Pero ahora estoy perdido No sé cómo sobrevivo Ni qué hacer para ganarme tu perdón Me duele la cabeza de llorarte tanto Me duele cada hueso de extrañarte así Yo sé que fue mi culpa, sé que te he fallado Pero no tengo vida desde que me fui Me duele la cabeza de pensar que en botes Borrame a la basura todo nuestro amor Insúltame, maltrátame como tú quieras Ven, dime lo que sea Menos que te perdí Sentimiento, lorito Cada vez que te ignoré y me suplicaba Cada vez que te pedí que te callaras Cada grito, cada discusión Cada boca que besé y me era la ruya Cada historia que te dije que era absurda La maldigo hoy mi amor Me arrepiento una y mil veces por causarte este dolor Como hombre reconozco que fui malo y fue mi error Pero ahora estoy perdido No sé cómo sobrevivo Y qué hacer para ganarme tu perdón Me duele la cabeza de llorarte tanto Me duele cada hueso de extrañarte así Yo sé que fue mi culpa, sé que te he fallado Pero no tengo vida desde que me fui Me duele la cabeza de pensar que botes Borrame a la basura todo nuestro amor Insúltame, maltrátame como tú quieras Ven, dime lo que sea Menos que te perdí Me duele la cabeza de llorarte tanto Me duele cada hueso de extrañarte así Yo sé que fue mi culpa, sé que te he fallado Pero no tengo vida desde que me fui Pero no tengo vida desde que me fui Me duele la cabeza de pensar que botes Borrame a la basura todo nuestro amor Insúltame, maltrátame como tú quieras Ven, dime lo que sea Menos que te perdí Me duele la cabeza de pensar que botes Hola, mi amor Buenas noticias, regresamos a casa Ah, sí Cerré el contrato Te felicito Alístalo todo Sentimiento Sentimiento, porito Sentimiento A quien le cuento en este bar Mis sufrimientos Con quien me iré a desahogar Si es que no encuentro Ya había escuchado tantas veces que el amar y el querer no es igual Lo que no pudo nunca nadie fue decirme Que me iban a desahogar Que me ibas a dejar Entonces cuando siento que la pego duele más que el dolor Ahora es cuando de verdad comprendo a mi corazón Él no quiere que te vayas Así marcharte es la manera de quedarte Vete y no digas adiós Con qué ojos te veré partir Con qué corazón te dejaré ir Con qué ojos te veré partir Con qué corazón te dejaré ir Si mi cara es un mar de llanto Y mi corazón un día sin sol No sabes lo bonito que se oía Mi nombre en tus labios Cuando alegre venías hacia mí Entre besos y abrazos Cómo olvidar ese torrente de pasión En tus ojos pequeños Por años existió feliz La ilusión de mis sueños Si dando es como se recibe Mi libertad te doy Ahora es cuando de verdad comprendo a mi corazón Él no quiere que te vayas Así marcharte es la manera de quedarte Vete y no digas adiós Con qué ojos te veré partir Con qué corazón te dejaré ir Con qué ojos te veré partir Con qué corazón te dejaré ir Si mi cara es un mar de llanto Y mi corazón un día sin sol Con qué corazón te dejaré ir Con qué ojos te veré partir Con qué corazón te dejaré ir Con qué corazón te dejaré ir Si mi cara es un mar de llanto Y mi corazón un día sin sol Con qué corazón te dejaré ir Yo me estoy cansando de la forma que me tratas Hoy yo me voy de aquí Maldigo el matrimonio Por ti no creo en mujeres Esto llegó a su fin Estoy decepcionado Cupido me ha fallado A mi vida llegas tú Una mujer celosa Una mujer celosa Bochinchera Mala esposa Y puedo hasta seguir Me voy de la casa Y vengo en el anillo Ya no te soporto Punto y final Contigo la muerte Es algo divino Y sé que al cielo Tú no llegarás Tendré precaución Libre de pecado Porque en el infierno Te puedo encontrar Eres una actriz Qué bien fue tu acto Y en el primer año Me hiciste feliz Qué ingrata mujer Hasta luego Y mala suerte Te deseo Lo peor Yo Daré consejos No todos los hombres Que se casen Miren mi guenco Ella No era así Y a través del tiempo Las palabras Se las lleva el viento Mentimiento negra Sentimiento Torito Sentimiento Torito El niño entenderá Su madre fue muy mala Quizás me fuiste infiel Hoy quiero el divorcio Aceptes o no aceptes Hoy yo me marcharé Qué cruel es tu castigo Vivir junto contigo Me sube la presión Pa' ti soy un relajo Mujer tan descarada Si eras sin compasión Me voy de la casa Y vendo el anillo Ya no te soporto El punto y final Contigo la muerte Es algo divino Y sé que al cielo Tú no llegarás Tendré precaución Libre de pecado Porque en el infierno Te puedo encontrar Eres una actriz Qué bien fue tu acto Y en el primer año Me hiciste feliz Qué ingrata mujer Hasta luego Y mala suerte Te deseo Lo peor Yo Daré consejos No todos los hombres Que se casen Miren mi ejemplo Ella No era así Y a través del tiempo Las palabras Se las lleva el viento Tú fuiste una ingrata Muy mala conmigo Y mi despedida Será tu castigo Y yo Ya no estaré Corazón Si el niño pregunta Quién es el culpable Voy a entrar en detalles Tú Eres el demonio Ay Dios Y yo Fui bueno contigo Este es un infierno Y por eso me decido Y tú Ya no tendrás mi amor Amárgate Escuchando esa canción Sentimiento Torito En su mano Muy poco duro Una rosa que le fui a dejar Presentí que no iba a haber perdón Yo quería el perdón Y lo fui a buscar No sé de dónde está aquel valor Y mis errores yo reconocí Pero su silencio se rompió La rosa tiró Y empezó a decir Que uno quiere pa' que lo quiera Que uno ama pa' que lo ame Y uno no da la vida entera Pa' que lo engañe Pa' que lo engañe Me dolió Hasta el alma Eso me llegó Terminó Y yo sin poder lo explicar Me miró Y me dijo No habrá rencor Fue peor Eso sí me hizo sentir mal Que uno quiere pa' que lo quiera Y uno ama pa' que lo ame Y uno no da la vida entera Pa' que lo engañe Pa' que lo engañe Uno quiere pa' que lo quiera Y uno ama pa' que lo ame Y uno no da la vida entera Pa' que lo engañe Pa' que lo engañe Llenaré de silencio 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 Me dirás Vas callar Y se irá De mi lado Yo la vi Junto a él Comprendí Que había perdido Sus ojos Besaban Que él amaba Como hace mucho que lo hace conmigo Me mira hoy con pena Porque sabe Que el amor locamente Como ayer Recuerdo aquella luna En su cuarto Me viento acariciándole La cara Cuando éramos felices De estar juntos Y ahora Otros sueños Nos separan Llenaré Quizás sí Quizás tú Si no lloras Tú Escribiré Quizás sí Quizás tú Si me escribí Miénteme No me importa Creeré Lo que digas Tú Quizás Yo no te he visto con él Si lo jurás Tú Apriétame mamá Andrés Santos Pero tú no vas a tapar el pueblo Como a Dios mismo Ay mamá Te estoy rogando Tú eres mi vida No me abandoné Lloraré Quizás sí Quizás no Si no lloras Tú Escribiré Quizás sí Quizás no Si me escribes Tú Miénteme No me importa Creeré Lo que digas Tú Quizás Yo no te he visto con él Si lo jurás Tú Váyate a mi mamá Como a Dios mismo Como a Dios mismo Te estoy rogando Te estoy rogando Tú eres mi vida No me abandoné Lloraré 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 Quizás sí Quizás no Si no lloras Tú Escribiré Quizás sí Quizás no Si me escribes Tú Lloraré 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 Ay, mamá Ay, mamá Sentimiento, Torito Sentimiento Qué Dele Sino Paseo Él Cuéntame Lloraré Aprenderé a no sufrir cuando un amigo te mencioné A soportar los latigazos de la noche Cuando el deseo se me junte con tu nombre Y te trate de llamar Aprenderé a convivir con los recuerdos sin que duela A convencerme de que no vale la pena Amar a alguien con pasión que no te quiera Y a pensarte sin llorar A despertarme sin tus besos Y a aceptar que junto a mi ya no te tengo Aprenderé a olvidarte Arrancarte de mi pecho, de mi piel y el corazón Aprenderé a negarme A mi mismo que te quiero como no he querido yo Aprenderé a sacar todo este amor de mis venas Aprenderé cuando te encuentre a controlar mis emociones A no escribir ni dedicarte más canciones A comportarme como si yo fuera el hombre Al que no le duele ya A despertarme sin tus besos Y a aceptarte junto a mi ya no te tengo Aprenderé a olvidarte A olvidarte Arrancarte de mi pecho, de mi piel y el corazón Aprenderé a negarme A mi mismo que te quiero como no he querido yo Aprenderé a sacar todo este amor De mi pecho, de mi pecho, de mi pecho Sentimiento Sentimiento, dorito Sentimiento A despertarme sin tus besos A aceptarte junto a mi ya no te tengo Aprenderé a negarme Aprenderé a olvidarte A olvidarte A arrancarte de mi pecho, de mi pecho, de mi piel y el corazón Aprenderé a negarme A mi mismo que te quiero como no he querido yo Aprenderé a sacar todo este amor De mis venas ¡Sacarlo corazón! Yo me estoy cansando de la forma que me tratas Hoy yo me voy de aquí Maldigo el matrimonio Por ti no creo en mujeres Esto llegó a su fin Estoy decepcionado Cupido me ha fallado A mi vida llegas tú Una mujer celosa Bochinchera Mala esposa Y puedo hasta seguir Me voy de la casa Y vengo en el anillo Ya no te soporto Punto y final Contigo la muerte es algo divino Y sé que al cielo tú no llegarás Tendré precaución Libre de pecado Porque en el infierno te puedo encontrar Eres una actriz Que bien fue tu acto Y en el primer año me hiciste feliz Que ingrata mujer Hasta luego y mala suerte Te deseo los veo Yo daré consejos No todos los hombres que se casen Miren mi ejemplo Ella no era así Y a través del tiempo Las palabras se las lleva el viento Mentimiento negra Sentimiento Torito El niño entenderá Su madre fue muy mala Quizás me fuiste infiel Hoy quiero el divorcio Aceptes o no aceptes Hoy yo me marcharé Que cruel es tu castigo Vivir junto contigo Me sube la presión Pa' ti soy un relajo Mujer tan descarada Si era sin compasión Me voy de la casa Y vendo el anillo Ya no te soporto El punto y final Contigo la muerte es algo divino Y sé que al cielo tú no llegarás Tendré precaución Libre de pecado Porque en el infierno Te puedo encontrar Eres una actriz Que bien fue tu acto Y en el primer año Me hiciste feliz Que ingrata mujer Hasta luego y mala suerte Te deseo lo peor Y yo Daré consejos No todos los hombres que se casen Miren mi ejemplo Ella No era así Y a través del tiempo Las palabras se las lleva el viento Tú fuiste una ingrata muy mala conmigo Y mi despedida será tu castigo Y yo Ya no estaré corazón Si el niño pregunta Quién es el culpable Voy a entrar en detalles Tú Eres el demonio Ay Dios Y yo Fui bueno contigo Este es un infierno Y por eso me despido Y tú Ya no tendrás mi amor Amárgate escuchando esa canción Amárgate escuchando esa canción Amárgate escuchando esa canción ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?